Hola que tal gente, soy bienvenido a este primer video para este canal el cual es Microchoclo en el cual vamos a estar relatando mi opinión acerca de los acontecimientos que se vienen suscitando en el Ecuador en esta ocasión les voy a compartir mi opinión acerca del caso de María Alejandra Vicuña quien a pesar de haber ocupado un cargo de ex vicepresidenta ya que como ustedes sabrán María Alejandra Vicuña fue destituida o más bien dicho ella renunció a la presidencia de la República del Ecuador ya que previamente ella había solicitado una licencia a Lenín Moreno para que ella se pueda defender en el ámbito legal esto debido a que ella fue acusada del cobro indebido de diezmos cuando ocupaba el cargo de asambleísta nacional pero en esta ocasión después de haber realizado esta licencia María Alejandra Vicuña decidió poner su renuncia a la presidencia de la República del Ecuador por lo que en este caso María Alejandra Vicuña no estaría sujeta al sueldo vitalicio como ex vicepresidenta debido a la renuncia que manifestó María Alejandra Vicuña el 4 de diciembre del 2018 por medio de esta renuncia ella no es acreedora a la pensión vitalicia ya que ella no estaría entrando dentro del código del artículo 135 el cual señala el pago vitalicio o sueldo a los expresidentes o vicepresidentas en este caso sería del Ecuador para poder poner un ejemplo de esto más o menos un presidente de la República actualmente está ganando alrededor de 5.635 dólares es decir que la pensión vitalicia para estos expresidentes del Ecuador sería más o menos de unos 4.226 dólares el cual si el sueldo del primer mandatario es elevado también se va a incrementar los pagos a los expresidentes es decir que si un presidente actualmente está ganando mucho más el sueldo vitalicio que van a recibir los antiguos expandatarios va a ser de un costo más elevado mientras que el sueldo que recibía el cargo de vicepresidente de la República del Ecuador estaba más o menos entre unos 5.410 dólares para lo cual su pensión vitalicia equivalería más o menos a unos 4.057 dólares más o menos esto se podría dar en el caso por ejemplo del ex presidente Jorge Glass Spiner el cual estaba recibiendo esta módica cantidad y bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo que hice para inaugurar este canal el cual es Microchoclo en el cual vamos a empezar a seguir haciendo vídeos y espero que te gusten si es así podrías ayudarme dando un me gusta a este canal y sobre todo suscribiéndote ya que este canal básicamente no va a estar suscrito porque es nuevo así que espero lo apoyen para que con su suscripción permitan que este canal pueda seguir creciendo y sobre todo que activen la campanita ya que así YouTube les va a avisar cada vez que subamos un nuevo vídeo para este canal eso es todo por el día de ahora un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!